Cáncer, bajo esa vibración numerológica, la vibración con la que estás es la vibración del número 5, un número 5 que te va llevando a estar completamente libre. Sin embargo, cuando ves el número 5 y a la vez la carta del vacío, te están diciendo de qué te quieres liberar, de qué en estos momentos te quieres zafar, si eres del signo de cáncer, de una relación, de una enfermedad, de una situación que te hace estar completamente estresado. Desde este momento y los primeros 15 días del mes de enero, busca escribir en un papel en blanco esas cosas con las que quieres romper, si eres del signo de cáncer. ¿Por qué? Porque se liberan las cadenas, se liberan esas ataduras y después que escribas esas cosas que quieres sacar, rompe y quema ese papel. Ese acto de psicomagia para ti, cáncer, será necesario los primeros 15 días del mes de enero, desde ahora mismo, para que puedas tener el espacio y que lleguen las cosas nuevas.